buenas a todos quienes con ustedes expresaron oído para el canal en través de los suelos con valeria chicos y en este vídeo estamos con mi tercera cuenta y en este vídeo lo único que vamos a ver es el evento de la skin gratis deber y vale yo me inició una tercera cuenta solamente para ver cuánto me demoraba juntando las 7400 gemas que aproximadamente se necesitan vale junte 8500 y les voy a mostrar también todo lo que he hecho para poder llegar a esta cifra sin gastar gemas en ninguna invocación ojo ahí aquí también están agregados todos los los códigos que hay disponibles en el juego cuando salieron vale eran como 5 o 6 una cosa así primero que nos venimos aquí a la cornucopia y estamos viendo qué en la cornucopia el pase de batalla lo termine dejando a nivel 21 porque lo termine justo ahora de juntar las gemas nos quedó nivel 21 así que ojito con esto le puse muy bien empeño aquí a nivel 21 la cornucopia el voyage momento llegamos hasta la fase 5 eso quiere decir que termine con gemas demás porque la fase 4 de 1500 vale así que completamos cuatro fases completas del voyage momento lo otro es el cool afternoon llegamos aquí al nivel 11 del cool afternoon vale los banners para que vean solamente que esté en el banner belliner las invocaciones que teníamos llegas todas las invocaciones que tenemos cuando tú llegas nivel 10 al 20 y al 30 esta cuenta no tenía el 30 todavía así que me quedaría en esa por sacar pero este esta cuenta va a llegar hasta aquí vale así que como se llama no tengo nada vamos a ver por ejemplo aquí por los detalles salen uno porque yo los tiros lo hice acá vale los tiros del nivel 10 y 20 lo hice acá y me sale el personaje así que quedó un tiro adentro vale como ven aquí faltan 29 eso quiere decir que 21 tiros aquí vale chicos eso que lo sepan acá no he tirado nada y acá creo que nada vale chicos si nos vamos a los personajes como ven tengo faical que lo regalan maita que lo regalan gloria que tuve la suerte de sacarlo con esos poquitos suman y el chivier o xavier o javier como quieren decirle que me salió en el banner de principiantes a pesar de que esta cuenta como ven mi personaje del banner de principiante uno de los peores valorizados en la tier list estuvo bastante entretenido jugar esta cuenta la verdad claramente me carrió divine grace y crimson falcon que son tremendos personajes de oro pero este muchacho gente no lo miren menos si le sale es tremendo carry y con muy poco puede hacer mucho muy buen personaje por lo menos para el modo historia para farmear y todo eso buen área buen daño pero le hace muchísimo daño al bajarse el propio la defensa y como le digo gloria me salió de suerte no vale esto fue suerte si no me encuentro licenciado en estos tres personajes con divine grace crimson falcon que está a cinco estrellas por la copia más todo lo que nos han ido dando el mismísimo voy a hecho un momento que de ahí se puede sacar el tempest su presión la entre otras cosas vale chicos así que ese contenido importante que lo hagan entonces gente ya basta de chácharas y ahora nos vamos a ir derechamente al evento tengo un evento hablando un poco de la polémica entre comillas de lo que sería la skin de veril que es gratis porque se sacan con gemas gratis del juego no yo no metí ningún peso para sacar estas gemas vale chicos que eso quede claro pero obviamente me va a usar los recursos para usar la multi y en general ya pueden ser cinco múltiples en esas cinco múltiples pueden tocar un personaje por ejemplo yo diré dos y me salió la gloria entonces te puede tocar un personaje y siendo sincero gente en mi caso absolutamente personal en el mío creo que de aquí no vale la pena esta recompensa quizá lo luego como se llama los tarot whisper que pueden salir al azar y pueden salir malos como lo vimos en el vídeo de la guía de los tarot whisper que obviamente está subida y así que para que la vean y un aquí un trinket legendario en este caso y aquí tenemos un puro violito aparte de eso tenemos tres botellas de energía y tenemos los tres castales que obviamente esto ayuda bastante en general chicos estas recompensas malas no son pero yo creo que nos vale la pena gastar los 7000 gemas o lo que salga para tratar de buscarle skin porque el esquina el jackpot como lo vimos en el vídeo que estuvimos hablando un poco de la polémica entre comillas nos damos cuenta que las primeras tres invocaciones de acá no tienen chance de que te salga el jackpot vale y del cuarto tiro en adelante tienen un 0,5 por ciento hasta que tú completas todo obviamente vale entonces qué es lo que vamos a hacer aquí yo he hecho dos tiros porque el primero cuesta uno del segundo cuesta dos y vamos a empezar a comprar lo que serían los tickets y dos de a poco vale chicos ahí eso quede claro así que chicos yo en lo personal siendo sincero gente no le recomiendo que haga esto porque para algo hice esta cuenta y este experimento pero si te gusta el personaje y lo tienes y no te molesta gastar 7000 gemas sabiendo que los personajes que van a venir más adelante que ya tengo un vídeo hablando de eso así que lo voy a ir a buscar no te interesa ninguno salga sin ningún problema las recompensas no son malas las de acá pero sigo insistiendo que no nos valen lo que cuestan así que mucha suerte a quien intente vale me salió boncharm como ven ya tengo tres tiros y desde ahora en adelante ya pueden comenzar a salirme lo que sería la skin sería tremendo la verdad sería tremendo que que me saliera en la esquina ahora en el tiro 4 vamos ahora vale como pedí que no de preguntarme los gastónomas y medio 5 cofres de recursos que me dan entre experiencia radian powder tarot descenso estar particles vale no está mal o sea los de abajo queda el violito acá y los 100.000 de oro vamos a ver si tenemos suerte vale salió la rango me dan para para hay no me acuerdo para quieren la rango me da a no para el ranking obviamente solamente desde el ranking que es el de acá vamos a la siguiente vale me tocó el violito me tocó el violito y con eso tendríamos casi lista la cuarta el cuarto piso vamos allá esto ya cuesta su respeto a y tenemos el otro cofre de aquí como ven ya tengo 6.900 gemas vamos a la siguiente que cuesta 12 sacamos los 20 en grebin chest del legendario y esto para más adelante el engraving es importante es de nivel 40 por lo que estoy viendo y como ven es uno de la recompensa importante porque está aquí en el tier 2 vamos por la siguiente sacamos los cinco los legendarios whisper que los vamos a abrir para ver si son escogidos al azar vamos por la siguiente que a poco gente sacamos las tres castalias vale quedan tres chances no más vamos en los 100.000 de oro me salió la esquina antes del trinket vale me salió la esquina antes del trinket y yo ahora gente debería parar me salió la skin una invocación antes de terminar esto vamos a cancelar porque no quiero recetar esto porque me queda el trinket pero ya me quedan 28 estos 28 gente obviamente si tienen un puro trinket yo les diría que lo pasen no más pero como esta cuenta va a ser de prueba así que lo vamos a gastar igual vamos a tirarlo son 28 y nos dio una springfield o sea que se desbloqueó de una que leamos al personaje 20% y le sacamos un debuff y usamos dos por batalla tiene ocho turnos no está malo y ya tendríamos todo y ahora chicos la segunda parte de este evento parte de nuevo un poquito vale esto estuvo bueno que hice esto porque yo no tenía idea viene lo que sería un un marco para nuestro personaje para nuestro avatar mejor dicho vienen dos trinket en este momento aquí que viene verles que hay alguna el avatar de la skin viene un background para nuestro avatar básicamente puro coger puro hay como lo digo cosmético alto cofres de recompensa bastante infladas 5 botellitas de energía y 3 yolitos lo cual no es malo así que vamos a comprar el siguiente me toca a las 5 días de energía que aquí y bueno ya no lo voy a usar más vamos a la siguiente los 10 cofres hito mira si me sale a no ya no 9 en los primeros tres tiros no puedes aquí el libro nada esto se mantiene se mantiene vale mira me tocaba los 3 yolitos vale y ahora si tenemos suelto que el jackpot coroneada era muy lindo para ser cierto y ahí gente ya gastamos todo básicamente a no ahora si gastamos todo vale como venga este 8500 gemas pero obviamente para sacar la esquina fueron como 7400 en general vale chicos ahora gente para terminar esto y despedir esta cuenta como corresponde fueron tres días chicos lo que me demoré en avanzar estos tres días vale obviamente tres días gastando toda la energía haciendo todas las misiones diarias y avanzando lo que serían los contenidos del juego en general así que realmente yo estuve jugando bastante bien esta cuenta no es que le esté subiendo la rápida solamente para sacar gemas y todo eso sino que le estoy jugando bien para servir los contenidos para sacar las gemas vale así que ahora como les digo nos vamos a despedir vamos a tirar los cuatro yolitos por beryl a ver cómo nos va a ver si tenemos suerte mira sacamos una ángel vale no está mal sacamos un papá al guard vamos con el siguiente me asusté a lo vi un poquito friante y nada más y eso fue gente espero que este vídeo les sirva de algo quizás yo sinceramente lo que hice fue experimental me divertí mucho como les digo usando esta cuenta y esos chicos ahí para que vayan viendo también la clase de recompensas que hay antes de terminar perdón gente antes de terminar vamos a abrir esto vamos a usar uno a hizo una elección perfecto así que hay usted lo usan en base a los personajes que tengan por ejemplo este que está acá le sirve harto a la a la maita si estamos en stand by nos de regenera uno de energía así que este está bueno vale así que ahí ustedes lo usan bajo su propia conciencia aquí que tenemos vale tenemos material de esto en el caso que lo necesite dan harto polvo hasta o está bueno también son 15 cofrecitos no está mal no está mal pero es como les digo esto todo farmeable a la larga a la rápida y aquí gente mira mejora legendaria esto está bueno para los los armas de mayor nivel y aquí no rang medallas d las distintas como se llama distintas rarezas vale perfecto este de que lo que era este desde la estrella o no desde la estrella para subir lo que serían los los talentos y éste era el del engraving que éste obviamente esté más complicado porque se bloquea el nivel 40 pero de aquí gente si en el caso que ustedes quieren invertir esto y les salieron estas cofrecitos vale ahí lo tienen que guardar para más adelante así que ahora sí chicos me despido un saludo a todos los miembros del canal al pulso mejor no tres el mois quento grubel dar sencux más si viera cristian benítez del tío ben y van flores sabastián herrera y alan yaverino muchas gracias chicos por el apoyo muchas gracias por su ayuda y permitir que pueda seguir creando contenido para este canal y de los jueguitos gacha que frecuentamos cuídense mucho que estén muy bien adiós